No puedo olvidarte Conmigo un segundo más Daría todo por saber Que también pensaste en mí Y aunque el viento te alejó Y tu cara ya no esté Y me quede frente al mar Tú solo como el pez Ojalá que al despertar Trates de pensar en mí Porque yo no te olvidé Y es que Tú eres solo para mí Todo lo que tengo yo Y sin ti no seguiré viviendo Tú, si es que puedes entender Yo jamás te dejaré Aunque traten de alejarte De mí Si estoy loco ¿Qué me importa? De alguna forma voy a ser Que me devuelvan de una vez Una tarde junto a ti Una risa, una foto Gracias por ver el video